Bueno, terminó la carrera, la verdad que muy contento, cansado, fue difícil, mucho calor, no pude cometer ningún error en toda la carrera. Hice una buena largada, sabía que se hacía una buena largada, después podía ser capaz que una distancia para que el Cupra no me pasara, que en la recta es mucho más rápido que nosotros, está más liviano también el auto. Y la verdad que nunca pude hacer esa luz, lo cual no pude hacer ningún error en toda la carrera, fui a fondo y bueno, cuando entró Safety Car dije que tengo que hacer una buena largada para poder hacer una diferencia con el segundo y ir por la victoria. Hice esa diferencia, pero luego me la cortó en las vueltas siguientes, así que tuve que ir siempre al 100%, tuve la suerte de no cometer ningún error, así que muy contento por toda la gente que me apoya, a los sponsors de Uruguay, a mi familia, mi equipo, Lincoln Cosa y Andresin, así que una linda victoria, ahora enfocado en lo que se viene. Muchas gracias. Bueno amigos, terminó el fin de semana de Budapest, realmente muy contento con el resultado y cómo se trabajó el fin de semana, arrancando por la free practice que fueron muy duras, muchos cambios de setup, muchos cambios de adaptarse a diferentes cosas que fuimos probando y culminamos una clasificación muy buena ayer, donde me permitió clasificar octavo, quedar bien posicionado para las dos carreras de hoy. Aprovechar las oportunidades que tuvimos hoy fue clave en la primera carrera con un ritmo que no fue del todo bueno, pero pude aguantar el puesto siete. Y en la carrera dos definitivamente mejoramos el auto, pudimos terminar terceros, hacer un podio y seguir sumando fuerte para el campeonato. El único lado negativo, digamos, es que con los 40 kilos perdimos mucha performance comparado a la primera carrera, pero bueno, todos ahora van a ir sumando kilos y creo que se va a ir emparejando. Así que bueno, próximo evento Aragón, circuito que no nos cae del todo bien, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo posible para estar dentro de los 10 de nuevo y bueno, agradecer a todos los que nos acompañan, una vez más a Visita Argentina por la confianza, y esperamos estar representando de la mejor manera este año al país y a toda Latinoamérica. Gracias. Bueno, terminó el fin de semana acá en Hungría. Consideraría que fue un fin de semana de más a menos. Hoy en las carreras no fue del todo bien, largando quinto y sexto. Fui un poco para atrás, me retrasé un poco y bueno, lo bueno es que terminamos las carreras, noveno y once. Sin embargo, la primera carrera no teníamos muy buen ritmo, así que para la segunda intentamos hacer algunos cambios en el auto y no fueron para bien, así que tampoco fue que tuve un gran ritmo en la segunda carrera. Y bueno, traté de sobrevivir, lo importante era no involucrarme en accidentes, ya que venía un poco sufriendo con el balance del auto, así que bueno, terminar la carrera era importante. Siempre hay revancha en la próxima, así que bueno, ahora a descansar unos días y a ir con todo en Aragón. Lo positivo que Bebo hizo un podio, así que sumamos buenos puntos para el equipo. Y bueno, nada, ahora como les digo, en Aragón no es la pista ideal, pero sin embargo vamos a tratar de hacer un buen trabajo. Un saludo grande y gracias como siempre por acompañarnos.